¡Suscríbete al canal! ¡Falte, güey! ¡Falte, güey! ¡Falte, güey! ¡No hay pedo, güey! ¡No hay pedo! Pues de ya, ya que me queda, ¿no? Como lo acaban de ver en el título Destruí el coche de mis sueños El coche por el que tanto Trabajé Por el que tantos Videos saqué, por el que tantas Ganas le he echado Lo destruí En Tres segundos, amigos Ok, ahorita Van a pasar a ver imágenes Si no es que ya las vieron, no sé cómo Vayan a editar este video Ok, les voy a explicar muy brevemente ¿Qué fue lo que pasó? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Como se puede ver en el video Pues prácticamente El coche se me fue El coche Al momento de que Salimos La pista estaba un poquito sucia Tenía un poquito de tierra Pero pues No es pretexto No hay nada de eso Yo ya no traía tantas llantas Porque la verdad Me las acabé quemando llantas Ahí en el autódromo Y que sea lo que Dios quiera Lavando llantas, como se dice Ya llevaba tres veces que había corrido Y las tres veces la había lavado Ya no estaban tan buenas, por así decirlo Y yo creo que eso fue uno de los principales errores Más allá de todo Ok, amigos ¿Qué pasa? Yo ya había corrido unas carreras Que no sé siquiera Si lo van a ver en este video O voy a sacar un video Más adelante mañana No sé O no sé Ahí lo voy a explicar rápido Yo corrí tres carreras O dos Creo, dos carreras Contra un amigo de un S3 Y yo todas las corrí del lado derecho O sea, en el carril del lado derecho Porque estaba más enchiclado Y aparte del S3 Pues es tracción cuatro No, el que lo alcanzó a pasar En esta última carrera Cuando corrí contra Juanito Contra su Neón SRT4 Le hice a los Eh, hay que darle Y el me dice Güey, que si le das a un Juanito ¿Quieres que le dé yo? ¿O le das tú? Le dije, no güey, déjale doy yo Para el video Para que salga en el video Y... Pues nada Está bien pues Con cuidado Ok amigos Ahora se va a armar Contra el Neón de Juan Vamos a ver qué Ya vimos Y tiramos más o menos Tiempos parecidos Vamos a darle aquí con el Corvette Y a ver qué pasa Eh... Posiblemente nada más Van a tomar por fuera Porque no creo que me lleve a nadie Vamos a ver McQueen Que trae nitro Ya me llegaron No, bueno estaría Pero no trae Que el Thanos hoy Murió Nunca, fíjate Nunca se me ha hecho verlo correr O sea, nunca lo hice en persona Más que en Puebla, güey Contra un Porsche Allá en Puebla Sí, te quedó perro, güey Ok, como lo acaban de ver amigos En este clip Pues me puse a quemar llanta Ahí Me puse a lavar la llanta Y... Se puede ver Que el carro se me va Un poquito de lado O sea Se alcanza a ver Que se me va de lado Todo bien Todo normal Yo ya sabía que ese carril No estaba perfecto Como el de la derecha Pero dije Bueno, está bien Vamos a dejarlo así Y bueno Ahora sí No sé amigos Creo que fue mucho juego mental ¿Saben? Mucho juego de... Me puse nervioso ¿Por qué? Porque Juanito y yo Nos estábamos alineando Pero siento que nos habíamos tardado Ya mucho tiempo De hecho ahí van a ver Todo el tiempo que nos tardamos Y me estaba poniendo nervioso Porque yo decía La gente atrás quiere correr Y no salimos O sea yo Eso fue lo que jugó en mi mente Yo ya estaba listo Listo, listo Cuando veo el semáforo Pum Meto El pedal al fondo Meto segunda Pero no mete el cambio O sea no En cuanto yo le doy el botón No mete el cambio Lo mete como unos Dos segundos después Cuando mete el cambio El carro se me empieza a ir así de lado Como lo puedan ver ahorita En el video Se me empieza a ir de lado Y yo quería Me aferré al volante Frené Yo lo que quería Era que el carro diera toda la vuelta Y quedara apuntando hacia allá Se los juro amigos Que dentro de mi Como lo van a ver ahorita En las imágenes de por dentro Porque quedó todo grabado de dentro Yo en mi mente Todo pasó muy, 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 muy Muy despacio O sea yo vi todo Desde como me fui así Desde como vi el muro O sea yo vi todo Se los juro muy lento Y ya viendo el video Por fuera La verdad es que pasó todo muy rápido O sea yo dije Verga poco si pasó tan rápido Yo lo vi más lento Desde como voy agarrando volante Lo quiero girar, 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 girar Para quedar viendo hacia allá Y de repente Pum Me estrelló contra el muro No me Bájate Cristian Ok amigos pues Ahí quedó el choque, ahí quedó el accidente Es un accidente amigos Son cosas que pasan, son cosas a las que tú estás expuesto No por eso me voy a poner a llorar Como lo pudieron ver ahí en el video Me bajé ni asustado Ni paniqueado Más bien fue como Enojado, fue más mi frustración De que me bajé Volteé a ver el coche Vi que no traía fascia, vi que no traía cofre Vi que no traía salpicaderos, vi que no traía faros Vi que las bolsas se reventaron Aparte se estaba quemando de abajo Se estaba como incendiando Yo dije ya se fue a la chingada todo Yo dije ya Ya ahí quedó Ok amigos lo que van a ver a continuación Pues Son imágenes literalmente De 20 segundos después de que pasó el choque Me bajo Bajo a mi acompañante De wey estás bien, todo bien Si wey todo bien Ánimo Está bien Yo me bajé Y fue tanta la adrenalina que yo no sentí nada O sea yo Yo me levanté O sea me salí del carro Me levanté Vi el carro Me decepcioné Y yo no sentía nada Yo no traía ningún golpe según yo Se empezó a juntar la gente Os vi lo O sea ahí se puede ver en el video Como se sale corriendo Es el primero en salir corriendo A ver si estaba bien Y se ve como saca la fascia y todo Para ver Y ya vio que estaba bien Y todo Y yo me sentía bien Solamente estaba muy muy enojado Por mi carro O sea porque O sea en ese momento A mí me importó más Lo material A lo mejor está mal Ya después entendí que Gracias a Dios Me pude levantar yo Por mis propios pies Tengo mis manos Tengo mis pies No me pasó nada Ni un solo golpe Más que uno aquí Pero Es nada A comparación del coche Y Y fue en el momento Donde ya Yo entré en razón Y dije Ok gracias a Dios No me pasó nada Gracias a Dios No le pasó nada a nadie No me llevé a nadie No No pasó nada Simplemente el carro Reventó Eso Materiales No pasa nada No pasa nada Uy Eso ¿Qué no ves Uy Qué caras Ya 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 Uy Se lo que quita la fila Uy 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 Porque si no Amigo No le quiero A la prisión No, no Pero es que Es por protocolo Yo ocupo la La pura La pura La pura La pura Sí Pero es por protocolo Para que tú estés bien Y te chequen nada más ¿Vale? ¿Vale? No pasa nada Pero no No ni modo La verga No, no 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 Yo sé que es lo que tiene Yo también Imagía que te voy a pegar La verga Y se me viene Vamos acá adelante Yo te voy a dar Vamos a llegar No, yo te voy a apoyar Para acá Yo te voy a apoyar Simón No, no No se me vaya Vamos a 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 y y y y y y y y ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 No puedo decir nada Ahí está Se me fue de lado Yo intenté frenar lo más que pude Para intentar no irme al muro Pero pues ya muy rápido Aquí estamos con Martín Demasiado rápido Pues es que jalan estos carros Jalan recio Y la verdad Hay que ser sinceros La pista también está un poco sucia Implica mucho también llantas O sea Implica muchas cosas Muchos factores Enojo Yo me sentí Wey estoy bien pendejo ¿Por qué? Porque es Mi primer coche caro Por así decirlo Que tengo A lo mejor no es el más caro Pero me costó mucho tiempo de trabajo Pero pues Si lo puede comprar una vez Aquí lo tenemos de este lado Ya pasó una hora Yo creo que pasó eso Ya la pista la limpiaron Aquí estamos con McQueen Que ya vimos más a detalle Que pasó El motor amigos Está intacto Está intacto No tiró aceite No tiró nada El motor está bien Tiró toda la agua Así va Sí, agua Aquí como Como les podemos mostrar poquito Pues arrancó literal El refuerzo de la fascia Que es el que va aquí Este Y se soltaron Por ende se sueltan los radiadores Lógicamente hay que desarmar Ver que los radiadores No estén dañados Pero en sí Hay que ser realista Son puras piezas El motor está Completito No se recorrió No se recorrió El carro enciende O sea El carro funciona Y como le digo a Gus Esta Pasa seguido Aquí en las carreras Los fierros fallan Y al final de cuentos Pues ahí están las cosas Ahí están las cosas Y bueno Como dice aquí McQueen Gracias a Dios No le pasó nada al motor Que es como que lo más caro Que puede pasar Lo más caro La transmisión Bueno ahorita Pues prácticamente Hay que conseguir Salpicadero nuevo Porque si se pueden dar cuenta Es de fibra de vidrio Por eso es que este carro En cuanto choca Sí Se ve más aparatoso Se ve aparatoso Se ve aparatoso Por las piezas Que son de fibra Porque si fuera de metal Muy aerodinámico Todo el carro Entonces Las piezas En realidad Son de fibra Y son piezas que hay Porque de hecho Vi la fascia Y la fascia No le pasó casi nada Casi nada Y el verazo Fue de frente Fue de frente En realidad De aquí Volpea Y si te fijas Pues está Está intacto Se arrancó solamente Pero es fibra Es fibra Yo creo amigos Que lo más caro Lo más más caro Va a ser Si está bien el radiador Todo bien Pero si no Van a ser los faros Yo creo que va a ser Como que lo más caro Pero que esperen Otro video Porque ahí Puede ser que llegue Con sorpresas nuevas Literal Va a ser tu nuevo proyecto Otra vez Amigos Hay mucha gente Que vio el video Donde Fíjense amigos Hoy subí el video Donde iba a vender El Corvette Para hacerlo en tres coches Porque no tenía proyectos Yo subí ese video Buscando un proyecto nuevo Y ahí está No se quería ir De con él Sí Muchas veces dicen Que cuando dices las cosas Cuando pasan Cuando pasan Entonces yo quería Un proyecto nuevo Pues aquí tenemos Mi nuevo proyecto Reparándolo No se Mira Y la ventaja O sea digo Entre muchas Fue en el autódromo Gracias a Dios Hubiera sido Algo seguro Algo seguro Que no fue en la calle Que no hubo personas lesionadas Que no chocaste otros vehículos Claro O sea muchas cosas Por eso amigos Es importante que ustedes Corran en el autódromo A lo mejor sí Y te cobran una cuota A mí me hubiera pesado más Que hubiera atropellado A una persona Que hubiera Volvido a otro carro Un poste Estuve a punto De chocar el carro De Juanito Si no es porque Él sale más O sea yo La pista la crucé completa Si hubiera estado Juanito ahí Me lo llevo Y bueno Todo quedó en mi putazo Al muro no le pasó Absolutamente nada Ahí cabe resaltar Que los muros son buenos Los muros son buenos Aguantó Y por algo Los de aquí nos dicen Que nos hagamos para atrás O sea no te dicen Por molestarte Sino porque saben Que pueden llegar a pasar Entonces bueno amigos Espera que llegue la droga Oye De hablar De hablar de la seguridad De las bolsas Claro amigos Hay mucha gente que dice Que tu carro chocado Que no se que Miguel lo arreglo Le cambió todas las bolsas Y volvieron a detonar todas Y ahora Va a tener que volver A ponerle bolsas nuevas Vamos a enseñarlo por dentro Ahí está amigos Ahí está Tronaron todas las bolsas de aire Ya se la acomodaron Porque lo movieron La del volante La de aquí del este La de los asientos Wey Todas Los costados Muy seguro la verdad Para la gente El ver esto Es algo así como Muy aparatoso Si muy aparatoso No ya Es un carro inservible Pero realmente no Se consigue el tablero Se consiguen bolsas Se consigue literal Todo lo que lleva el carro Y al final Sigue siendo un carro Intacto Por así decirlo Porque va a quedar Lógicamente El taller Donde lo van a reparar En el proyecto Que se va a volver Al día de hoy Lógicamente La idea es Llevar el carro Y el carro Va a seguir jalando Hasta que el bus Quiera O decida venderlo Otra vez Yo creo que Primero que nada Toca repararlo Y estoy seguro Que voy a generar Un vínculo más grande Con el carro Volverlo a dejar bien Volverlo a dejar Como tiene que estar Más bien Entonces Antes que piense Ahora sí En venderlo Voy a tener que Volver a dejarlo Al 100 Pero se pueden venir Como te decía Se pueden venir Buenas cosas Porque puedes cambiar El frente Por el del ZR1 Cosas así De otros modelos Más nuevos Y dejarlo todavía Más perro Pero ya Ya es cuestión De gusto De gusto Y que la gente Opine Claro que sí amigos Que opinen Y pues nada Muchas gracias A todos mis amigos De aquí Que me están apoyando A Juanito En cuanto vio el choque Se regresó Me abrazó Dijo que todo estaba bien Que lo bueno Que estaba bien Y pues bueno Ahí está la grúa Vamos a subirlo amigos Vamos a subirlo Y ahorita Seguimos con este video Y bueno Para este punto Del video amigos Ya llegó la grúa Hicimos un recuento De todos los daños Ahí en lo que Se pudo ver Pues prácticamente Fue muchísimo menos O bueno Hasta el momento Hasta este momento Que estoy grabando Este video No sé el carro Que se puteó Pero por las partes físicas Ahí lo pudieron ver Se rescató Facia Cofre Salpicaderos Faros Amigos Estamos acá Este lado Ya un poquito Ya se me bajó Como les digo La adrenalina Ya pasó más tiempo Estoy aquí Donde todos Me hicieron favor De juntar las piezas Para que no se perdiera nada Y bueno amigos Aquí estoy con Miguel Miguel le pasó algo Muy similar Me estás diciendo Que a ti te pasó Mucho más cabrón No es que por ejemplo A mí el cofre El mío La defensa Amigos Yo la neta Yo no vi las piezas Yo nada me bajé Y ya cuando vi Ya no había nada Yo me encargué De recoger todo Es que se vio muy Como chocas Y se desbarata Exactamente Es lo que tienen esos carros Les voy a decir una cosa Amigos Yo ya dije Tengo que comprar fascia Tengo que comprar talpicaderos Tengo que comprar cofres Tengo que comprar faros Amigos Estoy viendo O sea Este faro No le pasó nada O sea Nada más se rayó Esto Y el sale Que nos vamos a comprar Otro más Pasó de verga Entonces Tenemos fascia Tenemos salpicaderos Tenemos los faros Tenemos el cofre Güey No se dobló nada No güey No No le pasó nada Ven ni las puntas Yo creo que se rayó más Ahorita que lo dejaron aquí Así Porque hasta Mira yo compraste Estas madres Conmigo No veo hasta estas madres No le pasó nada Güey Se rayó más De ahorita que Vira B De ahorita que lo dejaron aquí No le pasó nada Güey Ok Vamos a juntar todos Para llevarlo a la grúa Amigos Y ahorita O sea Como dijo No le pasó nada No le pasó nada No veo hasta que estoy con Juanito Era con quien iba a correr Así es Afortunadamente Güey No me llevé tu carro Güey La neta Por milagro Yo normalmente En la salida Nunca soy muy bueno Hice una reacción de 500 Y tuve 700 Entonces Fue por algo Pero La neta Fierros son fierros Y yo te voy a apoyar Viejo Y es lo que le digo Viejo Usted no se agüite Si lo armó una vez No lo voy a armar A ver que sí Y con la ayuda mía A ver que sí Gracias güey Bueno Ahí está Juanito Por si quieren ir a ver su video Ahí este Puede estar en su canal Sí Anda modificando el león Y anda duro Por eso se animó A decirme Andábamos iguales Sí Nos andábamos iguales La verdad Pues ni modo Esperemos que ahora Que ya lo vuelva a arreglar Así le demos No no Vas a ver que sí Y este clip Lo guardan Para cuando llegue el momento La otra idea Todo lo que vamos a hacer De aquí En lo que queda Güey Para darle un trigo Sí Me encanta Con mi apoyo Ya sabes Gracias Me está bien La neta Me dio un chingo agüita Porque era como si hubiera hecho con el Chevy La misma verga La misma verga Me dio un chingo agüita Sí Porque más que nada Porque has visto Me crecí gente Y has visto todo lo que he hecho Y uno a lo mejor Y tiene feria Invertir los carros Y la verga es cierto Y es el carro que más tengo Que me vale Y la verga Y pues como que tirar Pero viejo Unas cosas pasan Por vivir las buenas Así que Ahí estamos güey Te le ganas Y con cuidado No como no Ya está güey No como no hay que darle Ahorita está Hay que cambiar Me imagino Que partes de la suspensión Partes de la dirección No tengo idea Que se trono Y pues nada Para ese momento Yo dije Gracias a Dios El motor no No se tronó No es como que Se quedó sin aceite Y pum 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 Siguió O sea el carro Al motor No se le salió Ni una sola gota de aceite Nos asomamos ahí abajo Del coche Cuando lo movieron A ver si tiró Y nada más tiró Todo el anticongelante Trae dos radiadores Me dijeron creo Y Y pues Esperemos que todo esté bien Les digo Hoy es sábado Bueno esta ya es La madrugada del domingo Ya estoy aquí en mi casa Estoy un poquito cansado Estoy Como decirlo Estoy decepcionado de mi La verdad Estoy frustrado Pero Ya después yo dije No me puedo agüitar Porque ni Ni aunque me enoje Ni aunque me ponga enojado Ni aunque esté triste Lo que sea El carro ya está Entonces Lo voy a tomar Con toda la actitud positiva Para sacarlo adelante Y pues nada El carro se Se fue en la grúa Y llegamos al taller Que es justamente Este momento Amigos Ahorita estamos aquí Ya llegando A M Garage Como pueden ver Bueno Ya se me bajó Un poquito Lo caliente O ni modo Aquí lo vamos a tener En lo que decidimos Que vamos a hacer Con él Lógicamente Muy bien Mis amigos de M Garage Y nada No queda otra No, no, no voy a acabar Pero bueno vamos a pasar a bajarlo Y a ver que nos dicen el lunes Porque hoy es sábado Entonces mañana no creo que trabajen Y que me digan a ver que Ok amigos pues bueno Ya estamos llegando al final de este video Que les puedo decir amigos Para ese punto del video ya Teníamos un poquito más de luz Revisamos Tenemos todas las piezas físicas Bien por así decirlo Bien O sea lo difícil me dijo Miguel O sea es que a lo mejor No va a ser tan caro El pedo es conseguir las piezas Pero si tenemos las piezas Exteriores todo bien Solamente hay que conseguir Y ver que es lo que vamos a necesitar Para esto amigos tenemos que ir El lunes o sea el día de mañana Que ustedes están viendo este video Vamos a ir al taller Y como les dije Queríamos un proyecto nuevo Pues ahí está nuestro proyecto nuevo Vamos a tener que reparar ese Corvette Son cosas que pasan Vamos a hacer un recuento de los daños Y se viene una nueva serie en el canal Entonces bueno Hasta aquí los dejo yo Sigo con el video Y quédense porque la verdad Estuvo muy muy No sé ni siquiera como decirlo amigos Pero bueno Quédense hasta el final del video Amigos pues bueno Ya están ahí bajando el Corvette Se va a quedar ahí seguramente Los próximos días Pero De una vez amigos Les aviso No voy a dejar morir este coche No lo voy a dejar abandonado No voy a decir Para el mes siguiente No amigos Hoy es sábado Mañana no trabajan Porque es domingo Pero el lunes El lunes vamos a estar aquí Al pie del cañón Desde temprano Vamos a levantarlo Vamos a ver Que se rompió Que hay que comprar Vamos a hacer una lista Una lista chica Donde O no sé si sea tan chica o grande Donde vamos a ver Que sirve Que no sirve Que hay que comprar Que hay que conseguir Que sí Que no Y bueno Ahorita ya estamos viendo Ya más a detalle Ya con más luz y todo Y prácticamente amigos Fue más aparatoso De lo que en realidad Fue Porque Tenemos aquí la fascia Ya la podemos ver Más a detalle Está Sí rayada Se tronó el lip Pero está Prácticamente No se rompió nada O sea está rayada Nada más No se rompió nada Tenemos acá Salpicadera Con todo y faro Que se arrancó completo Al momento de que chocamos Pum Salió volando completa Está Rayada nada más Bueno de aquí se partió Poquito Pero es fibra de vidrio Y se puede arreglar El cofre No le pasó nada Yo como les digo Está más rayado De que lo hemos estado moviendo Pero yo sé que El carro de todo Molo tengo que volver a pintar Y bueno Prácticamente Así va la carro Gracias a Dios amigos Estoy bien Gracias a Dios Tengo mis manos Tengo mis pies Tengo mi cabeza Tengo todo Puedo verse o peor Hay gente que se muere De un choquecito Hay gente que con un putazote Se bajan como si nada El mío A lo mejor no fue El choque más fuerte del mundo Pero Tronaron todas las bolsas de aire Me bajé como si nada Se puede ver en una parte del hilo Como me bajo Y yo en lugar De bajarme asustado Me bajé emputado Porque Sabía que había Echado a perder Había Había tronado el carro De mis sueños Entonces Que bueno Ni modo Son cosas que pasan Como les digo No lo voy a dejar caer Ni aunque quisiera Lo voy a dejar caer Porque es Literalmente Gran parte De mis ingresos Están en ese coche No lo voy a dejar perder No voy a dejar Que alguien llegue con dinero Y me lo quiera comprar Así como está Lo voy a arreglar Me lo voy a quedar Y bueno Como les digo Si ustedes quieren ser parte De esta Nueva aventura Como les dije En una parte del video Queríamos nuevos proyectos Queríamos un nuevo coche Queríamos tener Nuevo contenido Pues Sin querer Aquí lo vamos a tener Si ustedes quieren ser parte Y no están suscritos Los invito a suscribirse Suscríbanse Nada Esperemos que no sea tan Costoso Que no sea tanto tiempo Perdido Y Que sea lo que Dios quiera Hasta aquí dejamos este video amigos Muchas gracias a toda la gente Que se preocupó En mi Instagram Si no me has ido a seguir Veme a seguir Muchas gracias por todo Su muestra de apoyo Por todas sus preocupaciones Por todos sus mensajes Los llevo aquí en el corazón De verdad Me sirve mucho su apoyo Si ustedes quieren compartir Este proyecto con alguien Pues mándenselo A cualquiera de sus amigos Para que estén al pendiente Hasta aquí dejamos este video amigos Cuídense mucho Y nos vemos En un siguiente video Vamos a recontar Los daños del Corvette Y así comienza Esta nueva aventura Reparando Mi Corvette Se siente Mi Corvette Mi Corvette Mi Corvette Mi Corvette Mi Corvette Mi Corvette Mi Corvette